Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre GTA V Que bueno, que ya hacía tiempo, hacía bastante tiempo que no salía ninguna noticia así especial Desde la... bueno, que anunciaron la edición especial y coleccionista Y bueno, nada, como todos sabéis, ayer por la noche fue la conferencia del E3 de Sony, de Playstation 4 y tal Y allí se mostraron, pues, unas aproximadamente 9 nuevas imágenes de GTA V Bueno, vamos allá, vamos a analizar la primera que la tenéis en pantalla Vemos a Michael en una lancha y vemos, pues, lo que parece ser un Marquis Eso es la marca de ese velero Vemos a un Marquis explotar cerca de la orilla de Los Santos Al fondo vemos, pues, el centro financiero, el edificio más alto y muchas, muchas, muchas palmeras También vemos que el agua, cuando salpica la lancha, está también bastante bien hecha Bueno, siguiente foto, vemos a... otra vez a Michael En lo que parece ser un... no sé bien bien lo que es, pero se ven muchos colores Se ven señales con muchos colores, es de noche y lleva una pistola Y bueno, como siempre, lleva un traje Y se ve que Rockstar, desde las últimas imágenes, han pulido bastante los gráficos Porque ya, cada vez más, el resultado se asemeja más al resultado final del juego Es que les quedan dos meses Hoy, a día 11 de junio, les quedan dos meses para finiquitar el multijugador y todo lo que les falte Porque ya sabéis que los juegos tienen que estar acabados un mes antes de su puesta a la venta Por tanto, si este juego sale el 17 de septiembre, lo tienen que tener acabado Pues 15, 16, 17, 18 de agosto aproximadamente Para que pase a fase de producción Fase de producción es que se hagan las copias en disco, las carátulas y la fase de distribución a tiendas Y eso requiere un tiempo, por tanto, siempre, siempre en todos los juegos es aproximadamente un mes Por tanto, a falta de dos meses justos para que finiquiten todo lo que les queda Y nada, bueno, después de esta imagen de Michael, vamos a pasar a la siguiente Vemos una imagen que es bastante buena, así, tan... bueno, llama la atención gráficamente Y es que vemos a un coche totalmente nuevo, deportivo, de color marrón Eh... pilotado por Michael Es Michael quien lo está conduciendo Y bueno, vemos dos coches de policía Uno detrás y uno delante que lo están bloqueando el paso o algo Y seguramente Michael tenga que hacer, pues, una maniobra brusca para salir de ahí, ¿no? También vemos el... bueno, vemos el humo así un poco... Que está como derrapando el coche Y al final, pues nada, vemos palmeras y tal Pero está bastante guapo el coche, las llantas, el techo, bueno, todo, todo en general Bueno, siguiente imagen vemos a Trevor Vemos que han mejorado mucho los aspectos faciales de los personajes Y al fondo lo que parece ser un helicóptero en llamas Creo que es un helicóptero, no sé Yo creo que es eso Y más al fondo aún, pues, la fase del modelado está muy bien hecha Vemos una bala A la izquierda de la imagen vemos una bala Que salta... Y ahí, Jesús, perdonad Salud Bueno, vemos una bala que salta de la metralla de Trevor, parece ser No sé si veis la bala allí Y bueno, lo que os decía La fase de modelado de las montañas al fondo Las rocas... Todo está... Las dunas del desierto están muy bien definidas Eso es lo que más me sorprendió también en el trailer de Trevor De esta imagen Bueno, esta también creo que es la más impactante de todas Vemos a un... A un biplano con Trevor pilotándolo Siempre es común que salga este tipo de aeronaves En las imágenes Y nada, vemos al fondo, pues, un pueblecito Y campos de conreo También vemos bastantes caminos que van por las... Entre montañas, caminos de tierra Y bueno, al fondo vemos una de las montañas más altas del juego Vemos el lago Bueno, en general se ve todo bastante guay Espero que se vea así en Play 3 y Xbox 360 Porque como todos sabéis, estas imágenes Pues son de la actual generación de consolas Si no ayer Sony Hubiese dicho que GTA V saldría para nueva generación Que no es el caso, no va a salir ni para PC Todavía, todavía O sea que solo estas imágenes pueden ser para Play 3 y Xbox 360 Bueno, esta es la que más me ha soltado, eh Esta imagen es la que más me ha sorprendido Se ve muy bien gráficamente Bueno Siguiente Vemos a Franklin apuntando con una pistola Y es un coche de poli con un... Con un disparo en el... Bueno, en el vidrio Y bueno, en el cristal delantero Vemos... Nada, esto parece ser la ciudad de Los Santos No hay nadie por la calle, es muy raro Y seguramente pues... O Franklin ha matado a los polis que estaban dentro del coche O Franklin ha venido con este coche Y como lo están persiguiendo Pues ha decidido bajarse y matar a sus perseguidores No sabemos Con su típica camisa azul Y bueno Siguiente imagen Vemos lo que parece ser un sable GT o algo así Parecido a un sable GT En una gasolinera Vemos el símbolo de una... Como de una gota de agua Eh... Un helicóptero Y nada Parece ser la puesta de sol También vemos un coche de poli Detrás un camión Parece ser un área de descanso en el desierto Esto no parece ser ya la ciudad de Los Santos, eh No sabemos quién pilota este coche Quién lo conduce Pero... Bueno Luce bastante bien Eh... Los efectos también lumínicos del sol y tal Y las nubes Eso también está muy bien Pues trabajado Siguiente imagen Eh... Vemos... Creo que es Michael Que intenta subir hacia la superficie De lo que parece ser Que esté buceando con su bombón ahí En la espalda Pero no... Aquí no se ven ni plantas Ni peces Ni nada Solo se ven burbujas Y se ve pues la superficie también del agua Muy bien recreada Y rocas en el mar Seguramente Tendremos Mucho que explorar Por las profundidades Bueno Y última imagen Vemos a Franklin A la mar Y a Trevor Pues yendo con una... Con Speedophiles Bueno Speedophiles es la que tiene Todos Creo que son todos Una azul Una verde Y una roja Eh... Pero bueno Nada más No tiene nada más Esta imagen Seguramente sea una misión Porque que hace Trevor Yendo con Franklin Y con la mar Si es amigo de Michael No de estos dos Seguramente Michael Que le haya dicho Que se haga cumplir tal tal Con estos dos Y luego ya pues Será una misión in game Esto Y nada chavales Espero que os hayan gustado Las imágenes Las nueve imágenes De Grand Theft Auto 5 Nuevas Mostradas ayer En la conferencia Del E3 de Sony Dale a like Y favoritos Al análisis Y nos vemos En los siguientes vídeos Hasta la próxima Chao Chau